La última vez escapamos de una granja de gallinas. Pero esta vez... Vamos a meternos. Es una misión imposible. Dale. Sí, pero tenemos una cerca electrificada. Los topos armados activados por cámaras. Y los coacuacs explosivos guiados por láser. Ese lugar es impenetrable. Sí, además no hay ni cómo entrar. Con todo equipo. Tenemos que ir. No hace falta. Yo fui antes de que saliéramos. Ya se le sirvió la entrada. Es hora del plato principal. Es ella. Bienvenidos... ...al futuro. ¡No vamos a der 물론! Bota de Surfers. No. No.